Así es, cambiamos de tema, nos vamos a la comuna de La Florida, porque es aquí, en donde durante las últimas horas la policía de investigaciones, luego de estar acá en San Bernardo, se trasladan también a la comuna de La Florida para llevar a cabo y adelante otra investigación. Se trata de un homicidio. La víctima, una persona de nacionalidad venezolana que habría fallecido tras recibir una golpiza por desconocidos. Hasta ahora, algunos datos que se manejan y que se han entregado tendrían relación con que la víctima habría protagonizado un robo. Producto de esta situación es que él habría sido seguido por alguien que conocía finalmente a estas víctimas. No se tiene a ciencia cierta la información concreta si este homicidio se concretó, perdón, si este robo se concretó o no. Lo cierto es que habría sido seguido por estas personas y finalmente este hombre muere producto de una golpiza en donde estaba también acompañado de otra persona que queda con vida y es trasladado hasta un hospital de La Florida. Lo que se está investigando acá son varios hechos asociados a este homicidio. En primer lugar, si se trataba o no de una persona que estaba robando y que fue seguida por las presuntas víctimas y finalmente muere producto de esta golpiza en torno a este contexto, de esta historia. En segundo lugar, claro, si se... ¿Quiénes son los autores de esta golpiza que le quita la vida a este hombre? Hasta ahora no han sido individualizados, pero de todas maneras es parte fundamental de esta investigación intentar dar con el paradero también, claro, de estas personas. Y, claro, Daniel, es parte de la información que se está entregando hasta esta hora en este operativo policial que ocurre durante la madrugada de este domingo. A ver, Danilo, para entender entonces, estamos hablando de una persona, eventualmente un delincuente, eventualmente, se está investigando, pero ¿lo habrían matado a golpes? Ajá. Sí, hasta ahora la información que se ha entregado se habla que al retener a este hombre lo golpean con elementos contundentes. Es una golpiza que habría sido protagonizada, imagino que, golpes de puño y además, Daniel, acompañado de esto de golpes con elementos contundentes. Hemos visto, Danilo, en otros casos también, cuando detienen a personas en flagrancia, robando en casas o cometiendo otro tipo de delitos, hemos visto también muchas veces, ¿no?, al momento de retener a estas personas, se les golpea a los delincuentes, ¿no?, de manera muy violenta a veces. Y eso también no se justifica, pero uno entiende el sentir de algunas personas que ven cómo la delincuencia se está escapando de las manos, ¿no?, personas que muchas veces son reincidentes, que van una y otra y otra y otra vez. Entonces, cuando los detienen, las personas vuelcan todo ese miedo, esa rabia también respecto de esto y probablemente en este caso, Dani, podría haber sucedido algo similar. Acuérdate que en muchas casas están entrando los turbazos, los robos de noche, las encerronas, personas que golpean, maniatan, incluso adultos mayores. Han habido hasta homicidios por un par de lucas, ¿no?, en la calle. Entonces, las personas se informan de esto todo el día. Mucha gente anda con miedo. Entonces, cuando pillan a alguien o creen haber identificado a alguien y atrapado a alguien, muchas veces, claro, la gente descarga toda esta ira, todo este miedo, y lo hemos visto hace mucho tiempo ya en varias detenciones ciudadanas, ¿no? Y carabineros a veces tienen que llegar a salvar a estos delincuentes que son golpeados por la gente. Entonces, probablemente aquí estamos viendo algo así, ¿no?, que tienen que haber atrapado a una persona en un contexto en el que a lo mejor estaba cometiendo un delito y, claro, se descarga la furia y el miedo de la gente también con ello. Sí, de hecho, lo pensaba cuando estaba leyendo recién del caso de lo que había estado ahí reporteando nuestra compañera Cata Briones, y, claro, la línea es muy delgada y ya lo hemos visto. De hecho, en la Florida ocurrió el caso en donde una persona, unos vecinos golpean a una persona que creían que estaba robando, que finalmente no estaba realizando este robo y finalmente muere esta persona, y este vecino termina condenado, termina en la cárcel, y ese caso ocurrió en la comuna de la Florida. La línea es muy estrecha, finalmente, en donde se te puede ir de las manos. Siempre el consejo que dan las autoridades es que no sea una detención, que sea una retención, que si ya lo tienen reducido, esperen a que lleguen las autoridades policiales para que de esa manera sean ellos quienes adopten el procedimiento. Finalmente, para que un vecino o una persona inocente no se involucre en un caso de este tipo. En este caso, en lo que ocurrió hoy día, no tenemos todavía, Daniel, la información acerca de quiénes son los autores, de quiénes están detrás de este homicidio, pero sí tenemos las declaraciones de la Policía de Investigaciones que las escuchamos a continuación. Y una vez ubicado en esta calle, habría sido abordado por estas personas de quienes no manejamos antecedentes y habrían procedido a golpearlo hasta darle la muerte. En este lugar se encontraba tanto la víctima fallecida, ¿cierto?, junto a este otro sujeto que se encuentra lesionado en el Hospital de la Florida. Describe el lesionado que habrían sido palos. Ese es el elemento que describe, pero también nos indica que se habría producido el uso de uno de los vehículos también para golpear a la víctima. Dani, las declaraciones son fuertes también, o sea, aquí lo que se está diciendo es que se usaron palos y también un vehículo para golpear a esta víctima, que es un presunto delincuente, no sabemos todavía. Es muy duro describir esto también y escucharlo, ¿no?, porque lo que a veces cuesta decir a las personas, no, no tome la justicia por sus propias manos, ¿no? Eso es lo que no hay que hacer, no hay que caer en eso. Pero insisto, ¿qué le dice toda la gente que todos los días en su barrio ve cómo asaltan a las personas, cuando mueren personas? ¿Recuerdas Halloween cómo fue niñas, incluso niños que estaban pidiendo dulces con balas? Entonces, claro, insisto, mucha gente descarga su ira y culpa de pronto de todos los males a quien detienen en ese momento, las detenciones ciudadanas. Atención con esto porque puede ser un fenómeno que vaya encrechendo también, Dani, de aquí en adelante. Claro, de hecho, es también ir recibiendo el sentir de la gente, del vecino con el que uno habla día a día y existe esta situación a que finalmente hay un agotamiento, un cansancio, un temor constante que si tú te enfrentas a una situación como esta, hay muchas personas que están decididas a intentar defenderse y hacer todo lo posible por proteger lo que tanto les ha costado. En este caso, la información ha dicho que presuntamente la persona que fallece estaba realizando el robo a un domicilio y es en ese contexto en que es perseguido por vecinos, habría sido un robo a domicilio que estaba intentando realizar en las cercanías al lugar en donde finalmente fallece. Todavía no sabemos quiénes fueron las personas que finalmente lo retienen y lo agreguen a tal punto que este hombre muere. ¿Qué dijo la persona sobreviviente? Porque eran dos, ¿verdad? Y fue trasladado hasta el Hospital de la Florida. Dijo que él no tenía nada que ver con la persona fallecida, que él no estaba participando de este robo y que él apareció acá porque estaba defendiendo a la persona que estaban agrediendo. Esa es la declaración que entrega la otra persona, el acompañante del fallecido. Vamos a ver también si esa versión, si ese relato que entrega este hombre es verídico y si no se trata también finalmente como una especie de voladero de luces, una historia que nos va a sacar de la verdadera investigación porque era finalmente el compañero del fallecido. Eso es parte, materia de investigación por supuesto y parte de lo que está intentando dilucidar la policía de investigaciones con los antecedentes que existen hasta ahora y que los tiene también trabajando intensamente en esa investigación. Un domingo bastante cargado con el hallazgo de un cuerpo en San Bernardo y ahora con este homicidio también en la comuna de la Florida. Dos hechos que han marcado la madrugada de este domingo con investigaciones que todavía no están aclaradas, que no hay personas detenidas asociadas a estas dos muertes por supuesto y es lo que a esta hora de la mañana tiene a la policía de investigaciones Daniel Silva trabajando intensamente para aclarar tanto el caso de San Bernardo como el caso de la Florida. Perfecto, entonces vamos aclarando acá la situación. A esta persona lo habrían detenido los vecinos intentando robar una casa, lo cual está pasando mucho y esto se sabe, no es ninguna sorpresa. Es muy interesante la visión que tiene la gente. Y ya me están, tenemos el hashtag acá en ex o en Twitter que es alerta, mecanoticias alerta, alerta ahí lo pueden poner, pero a través de Instagram ya me escriben personas, de hecho Danilo, y de alguna manera comentan lo que habíamos dicho nosotros también. O sea, alguien me escriba acá, Evelyn Toro me dice, cuando pillan a un delincuente, dice, se hace justicia propia, ya que la justicia chilena lo suelta al otro día, dice. Esto es culpa de los jueces, no de la impotencia de los ciudadanos. O sea, mira el sentir que nos comunican las personas hasta ahora, insisto, es interesante la opinión que pueden tener, porque todos de alguna manera les interesa este tema. Chile vive una crisis de seguridad en este momento. Entonces, claro, ahora nos enteramos que habrían golpeado hasta morir a una persona que detiene a los vecinos mientras intenta robar una casa. Es una situación, bueno, muy muy compleja y que llama bastante la atención. ¿Cómo va a continuar en todo caso? Y esto es importante también para que la gente sepa. ¿Cómo va a continuar esta investigación, Danilo? Bueno, imaginamos que en este sector, sitio del suceso donde ocurre la agresión que finalmente le quita la vida a la persona que termina fallecida, existirá un empadronamiento de posibles testigos, por supuesto, y también de levantar estos registros de cámaras de seguridad que pueden siempre ser muy útiles para aclarar dinámica de los hechos. Antiguamente era un bien preciado una cámara de seguridad, hoy día son muy comunes, muchos de los sectores tienen una cámara que está grabando ahí 24-7, registrando lo que ocurre en las afueras de las viviendas y por ende ese material podría ser fundamental a la hora de aclarar justamente este hecho. Eso por una parte. Por otro lado, buscar posibles testigos que hayan estado, hayan escuchado, hayan visto quién estaba detrás de toda esta situación. Y vamos a ver también si la persona que sobrevive a este ataque, qué otros elementos puede aportar. Acá existe también un tema de individualizar quiénes son los agresores y quiénes son finalmente los que agreden y golpean a esta persona que presuntamente estaba realizando robos por el sector. Todo esto también lo tiene que ir chequeando y confirmando la brigada de homicidios quien toma cargo, se hace cargo, digo, de estas investigaciones. Con todo eso ya finalmente podría existir la posibilidad de que se pueda individualizar a quién estaba detrás de este hecho y de esa manera también seguir adelante con esta investigación. Vamos a ver si así lo consigue la policía de investigaciones que hasta ahora está, a esta hora está con bastante trabajo durante este domingo con estas dos diligencias que están en curso y que se tienen que seguir llevando a cabo. Cuesta muchas veces, cuando ocurre este tipo de detención o retención ciudadana, muchas veces están los involucrados, los vecinos alrededor de quién estaba cometiendo los delitos. Claro, en este caso, imagino yo que al que se fue de las manos esta agresión finalmente y la persona termina sin vida, es que todos desaparecieron del lugar porque, claro, acá ya la figura cambia en ese mismo momento y tenemos un vuelco. En este caso ya deja de ser una retención ciudadana, una detención ciudadana, sino que ya hay un homicidio de por medio y ahí todo esto se rotula de otra manera finalmente por parte de las autoridades policiales y eso es lo que en este caso tiene que haber ocurrido y que es por eso, Daniel, que son quienes finalmente los vecinos no están en el lugar al momento en que habrían perseguido y le habrían quitado la vida. ¡Adiós! Claro, me están llegando más mensajes respecto a este caso en Instagram y alguien, una persona que no vaya a decir su identidad, me está diciendo bueno, ¿qué nos protege a nosotros entonces? La gente toma, dice, la justicia por sus propias manos porque sienten que, de nuevo, que la justicia no funciona y las personas salen libres, me está diciendo. Entonces, es interesante esta visión, no vamos a justificar porque esto se ha convertido, Daniel, en un caso de homicidio, ¿no? Se está investigando justamente eso, pero recordemos el contexto. Aquí a esta persona la habrían sorprendido intentando robar una casa. Y ha pasado muchos casos, Dani, que te ha tocado cubrir también a ti, donde muchas personas entran a robar lugares habitados, golpean, maniatan a los integrantes, incluso mayores de edad, niños, en fin, para robar cosas. Entonces, es complejo porque la gente, insisto, está con miedo, está con miedo y cuando logran encontrar a alguien le hacen pagar, digamos, todas las penas. Pero ahí tiene que operar, digamos, la justicia, ¿no? Tienen que llegar, las policías muchas veces se convierten en escudo de esta persona una vez que las detienen. Y acá el rol que juega esta persona, Daniel, es que va a ser interesante en la investigación porque cuando llega este hombre muy malherido, ¿no? Después de ser golpeado al hospital, llega con alguien, me decía, no llega solo. Claro, esta persona que, según él y según el relato que se ha conocido, habría dicho que él interviene en esta situación, que él es quien se pone de por medio porque están agrediendo a la persona que finalmente resultó fallecido y que, por ende, eso explica su participación o su posicionamiento en este sitio del suceso. Vamos a ver si esa información es verídica o no con este caso que está en plena investigación, pleno desarrollo investigativo, Daniel Silva, al igual que acá en la comuna de San Bernardo, donde nos encontramos con estos dos casos que han marcado la pauta policial de las últimas horas y que son casos absolutamente abiertos buscando a quienes están detrás de estas dos muertes. Sí, están llegando diferentes mensajes. Aquí me están diciendo que cuando un delincuente fallece abatido por sus propios agredidos al punto de pasarle un auto por encima, no sabemos si fue así efectivamente, pero sí utilizaron un auto para golpearlo. Eso es lo que dice la PDI, ¿no, Dani? Es porque estamos todos ya cayendo en un nivel de enfermedad, digamos, importante, de enfermedad o salud mental. Dice, nos convertimos en un país enfermo. Bueno, son diferentes miradas, insisto, hay un tema, pero es difícil, es difícil condenar a las reacciones que tienen las personas, ¿no? Creo que en este caso sí podemos estar frente, quizás, me atrevo a decir, a un exceso. Es decir, lo que dice la policía de investigación es que una vez que lo detienen lo golpean con palos y utilizan un auto también para agredirlo. No entendemos bien el detalle de aquello, aquí me están dando una información, pero es extraoficial, lo cual a todas luces ya se puede ver también como un exceso, porque esto terminó con la muerte de esta persona. Claro, Daniel, esas son las informaciones que se entregan de manera preliminar durante esta mañana en la comuna de la Florida, pero que seguramente también está en la opción de que vaya entregando nuevos elementos a las diversas diligencias que se están realizando. Recordemos que estas vocerías que se entregan son con las informaciones preliminares una vez que se llegan al sitio del suceso, que se levantan, ¿no es cierto?, todo lo que se encuentra en el lugar, algunas evidencias, los traslados correspondientes, tanto del cuerpo de la víctima como de algún hecho o elemento que pueda estar vinculado a esta investigación, y es ahí cuando conocemos la vocería por parte de la institución con los elementos que se pudieron recoger hasta ese momento. Por ende, posteriormente esto va en una constante evolución a medida que aparezcan nuevos datos, aparezcan nuevos elementos investigativos que también puedan ir acarando este hecho y que vamos a ir conociendo de seguro con el correr de las horas, tal vez de los días, dependiendo ahí de los elementos que vayan apareciendo durante esta jornada y las jornadas posteriores en relación a esta muerte que es investigada por la policía de investigaciones ahí en la comuna de la Florida. Sí, Dani, sigo leyendo reacciones, ¿no?, a esta hora porque, insisto, mucha gente se siente tocada por un caso como este. Yanna me dice, mira, Dani, me dice, la gente está cansada, me dice, estamos todos cansados, y lo entiendo, dice, a mí me pasó, mi hija dejó su auto fuera de la casa, lo abrieron para robar, me dice, yo encontré al ladrón, lo increpé y me amenazó, lo denuncié, fue al tribunal de garantía, y el juez y el fiscal me retó a mí porque no debería haberlo increpado porque la afectada era mi hija y no yo, y la persona quedó libre sin ninguna cautelar, y siendo que él me amenazó de muerte. Entonces, claro, hay una constante crítica al actuar muchas veces de la justicia, que probablemente no está viendo. El excesivo garantismo, a lo mejor también, que se ha traspasado a la ciudadanía, la ciudadanía lo ve a veces como algo injusto. Están llegando diferentes mensajes, me dicen, cuando la gente buena mata a otro, se convierte en asesino. O sea, hay diferentes miradas respecto de este caso, que llama mucho la atención. Aquí dice, otra persona me dice, la falta de seguridad, no olvidemos de lo siguiente, me dice, la falta de seguridad es la culpable, la principal culpable, dice, es la falta de seguridad. Para llegar a este tipo de casos tan extremos, en que las personas matan, o eventualmente matan, a un presunto delincuente. Dice, aquí, no olvidemos del foco, me dice otra persona, me dice, el principal problema es la falta de seguridad que se ha instalado en Chile, y lo cual lo hace bastante evidente con este despacho esta mañana, Danilo. Sí, Daniel, de hecho, estaba buscando acá porque me recuerdo un caso emblemático, que si mal no recuerdo fue el año 2016, ocurre en la comuna de San Bernardo, en donde un padre con un hijo sufre un intento de encerrona, llegando a casa. En el año me puedo equivocar, pero me acuerdo que es San Bernardo, un padre con un hijo, y son ellos quienes, al evitar finalmente este hecho, en donde están estos delincuentes tratando de hacer la encerrona, los persiguen, y como los persiguen, le dan alcance, y es ahí en donde finalmente los golpean, y si mal no recuerdo, fallece uno de los delincuentes, y se tomó que la distancia desde el lugar en donde fueron atacados, a donde finalmente se defienden estas personas, fue tan lejano, que ya no calificaba como defensa propia, y terminaron detenidos, padre, hijo, y enfrentando un juicio. Es un caso emblemático que ocurre hace algunos años en la comuna de San Bernardo, y también en relación a, justamente, defenderse de un asalto, y en donde finalmente, hasta qué momento es defensa propia, y ahí también hay todo un tema legislativo en relación a cuáles son los metros, cuál es la distancia entre estás en el sitio del suceso, o ya te alejaste y ya dejas de ser defensa propia, y es todo un tema para las víctimas, y ha sido todo un tema también para quienes han tenido que enfrentar a delincuentes, y han tenido que reaccionar de esta manera cuando se han visto atacados. Reiteramos, es la presunta información que conocemos hasta ahora, es que presuntamente, el hombre que fallece durante esta jornada, nacionalidad venezolana, habría estado realizando un intento de robo a un domicilio, y es producto de esta actuar que vecinos del sector lo habrían perseguido, y es ahí en donde le dan alcance para, posteriormente, golpearlos, golpearlos con elementos contundentes y le quitan la vida a este hombre.